Las sesiones plenarias de los jueves en el Congreso de la República cada vez duran menos tiempo. Esto porque no hay suficiente asistencia de parlamentarios. Para este jueves, los diputados estaban convocados para participar en la segunda sesión plenaria de la semana, en la que en la agenda de trabajo únicamente aparecían las interpelaciones a ministros de Estado. Sin embargo, nuevamente por falta de asistencia de diputados no se llevó a cabo. Desde el 5 de agosto de 2021 empezó la interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y cuando ya pasó más de un año, no se logra tener avance. Cuando logre finalizar este juicio político, deberán empezar otros contra otros funcionarios. Específicamente contra el ministro de Cultura, ministro de Salud, ministra de Educación y ministro de Comunicaciones. Además, está pendiente que se agende la fecha y hora para el inicio de la interpelación contra el ministro de Economía, interpelación recientemente solicitada.